Bienvenido al espacio virtual de promociones artísticas Magaña Mírate, radiante de felicidad Enamorada, enamorada Mírate, sonriendo del brazo de él Enamorada, enamorada ¿Cómo cambio el destino cuando en mi camino te encuentro con él? Enamorada, hazlo de mí Ha muerto tu amor y me das la condena Sin ser el culpable me das la prisión Dictas de tu olvido sin derecho a juicio Dejándome en soledad Ha muerto tu amor y me das la sentencia Cadena perpetua de pena y dolor Como un presidiario que perdón no alcanza Me heredas la soledad Si tan siquiera tú imaginaras Cuanto me duele verte enamorar Y va de nuevo Charanda ¿Cómo cambio el destino cuando en mi camino te encuentro con él? Enamorada, enamorada, enamorada Enamorada, hazlo de mí Ha muerto tu amor y me das la condena Sin ser el culpable me das la prisión Dictas de tu olvido sin derecho a juicio Dejándome en soledad Ha muerto tu amor y me das la sentencia Cadena perpetua de pena y dolor Como un presidiario que perdón no alcanza Me heredas la soledad Hoy he encontrado aquí muy dentro de mi ser Un sentimiento Que como un dardo venenoso se clavó Y estoy sufriendo Hoy he encontrado que motiva a mi existir Un gran pecado Estoy queriendo a una mujer que nunca yo tendré a mi lado Hoy he encontrado que yo la amo Que nunca más a otra mujer querré así Usted señora, linda señora, es mi delirio Si usted quisiera me podría hacer feliz Si usted quisiera terminar con mi sufrir Con solo un beso de su boca Lo lograría Señora, si usted quisiera Me haría el hombre más feliz del mundo Si usted quisiera Y va de nuevo Charasta Hoy he encontrado Que yo la amo Que nunca más a otra mujer querré así Usted señora, linda señora, es mi delirio Si usted quisiera Si usted quisiera Me podría hacer feliz Si usted quisiera Terminar con mi sufrir Con solo un beso de su boca Lo lograría Lo lograría Lo lograría Señora, le voy a contarle la historia de un tamalero Que llega a los restaurantes y a los centros botaneros Él es un muchacho alegre y también simpático Le derroces y tamales entonando esta canción ¡Vale! ¡Vale! Con flores, pepitorios, cacahuates, traves, chocolate, mezclamana, cigarras, ticac Rosas, bolas y tamales, nuestros pistachos, bocadas de coco Las años pasados, pingüinos, abanicos y pelones Rannos, banditas, motos y burujas, cigarros Jamaica, colombianas, tarjetas de tel, tarjeta de movistar, tarjeta de multipón Por fondos de la América de Chivas, ¿qué te voy a dar? Taca, 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 taca De chocolate traigo Ferrero Rocher, M&M, Milky Way, Nicker Kinder, huevo chocolate, milky chocolate Y seis, Carlos Quinto De cigarros traigo Malboro, Benzo, Mentolao, Viceroy, Camer, Raleigh, Bottas, ¿qué te voy a dar? Taca, 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 taca Y sigue bailando Hasta las seis de la mañana Y va de nuevo Charana Señores, voy a contarles la historia de un tamalero Que llega a los restaurantes y a los centros botaneros Él es un muchacho alegre y también simpático Desde dulces y tamales entonando esta canción ¡Vale! 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 Por floresta, evitores, cacahuate, bebé, chocolate, mazapanes, cigarros y taca Rosas, bolas y tamales, nueces, pistachos, bocados de coco Grata en los pasados, pingüinos, abanicos y pelones Ranas, banditas, motos y burujas, cigarros Jamaica, colombiana, tarjeta, taché, tarjeta de movistar, tarjeta de multipón Por fondos de la América de Chivas, ¿qué te voy a dar? Taca, 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 taca Ya me voy, ya me despido de mi compa el tamalero Les digo a todos ustedes que no olviden su canción Él es un muchacho alegre y también simpático Desde dulces y tamales entonando esta canción Por floresta, evitores, cacahuate, bebé, chocolate, mazapanes, cigarros y taca Rosas, bolas y tamales, nueces, pistachos, bocados de coco Grata en los pasados, pingüinos, abanicos y pelones Ranas, banditas, motos y burujas, cigarros Jamaica, colombiana, tarjeta, taché, tarjeta de movistar, tarjeta de multipón Por fondos de la América de Chivas, ¿qué te voy a dar? Taca, 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 taca De chocolate traigo Ferrero, Rochelle, M&M, Mickey Way, Mickey, Kinder, huevo, chocolate Milky, chocolate, chistes, Carlos Quinto De cigarros traigo Marlboro, benzo en el solado Viteroy Camel, rale y botes que te voy a dar Taca, 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 taca Y nos vamos bailando desde esa hora, Michoacán Con el ritmo de Charanda Papá, papá Música 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 Como te recuerdo amor Aquí en mi amor, aquí en mi triste corazón La alma que existía antes, tu partida la robó Con la esperanza de que tu regreses, cada mañana al despertar Tanto y corro a la ventana, creo que te voy a mirar Música Cada momento en mi soledad, me tormenta más el llanto Que desde el día en que tu te viste, me ha estado acompañando Música Que verás, ya no puedo más estar Sin tu amor, ni un día más Música La vida se ha pintado de colores Que nunca miré jamás Música Y va de nuevo Charanda Música La vida se ha pintado de colores Que nunca miré jamás Música 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 Música